Hey News, ponle esa oco Te robaste sueños cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Te robaste sueños cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Hablame deca, hierro mo' pepa y hui No me hable deca, ma' que no voy a dormir Lo chunguitán, redí la mamita en mí Yo que soy un malo también voy a salir Te robaste sueños cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Armamos el coro, coño, que hoy es de amanecía Quiero calle, quiero romo, dice la cabeza mía Tengo par de chukimalo que te hacen tu avería Dame así, le doy lube después si tú no lo sabías Usé algo que me tiene loco, loco Una adrenalina que me tiene mal del coco Vamos pa'l circuito, hit de cruce, yo te choco Para montando pila, pero yo no me sofoco Usé algo que me tiene loco, loco Una adrenalina que me tiene mal del coco Vamos pa'l circuito, hit de cruce, yo te choco Para montando pila, pero yo no me sofoco Me robaste sueños cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Me robaste sueños cuando me dormí Se pasó mi amante y yo no lo vi Yo, ah, ah, sí, el viajete sin bastón, ton, 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 genios El productor que hace magia, mariposa, mucho flow 3D Carapacho, DJ Cifre Bombón la segunda